De nuestra selva grandiosa Superando adversidades, desafiando ríos, montañas y valles Llega el oleoducto al terminal de Bayomar Cumpliendo el sueño de nuestro amado Perú La familia oleoducto sonríe al recordar Aquel glorioso día en que se hizo realidad La llegada del petróleo Oro negro bendito O 24 de mayo Orgullo peruano Todos los que trabajamos En nuestro querido oleoducto Con esfuerzo y sacrificio Y un corazón generoso Compartimos con el mundo Riqueza que Dios nos ha dado Transportando el crudo 35 años Eres el primero En nuestro Perú Eres el primero Mi Petro Perú Muchos compatriotas También extranjeros Han hecho posible Tan preciado anhelo Y tantas vidas perdidas Todos honran su memoria No fue en vano el sacrificio Triunfamos compañeros Oleoducto norperuano Obra de alta ingeniería Contribuye grandemente La economía nacional Dando la energía Y trabajo a los peruanos Que agradecemos Grandioso oleoducto Todos los que trabajamos En nuestro querido oleoducto Con esfuerzo y sacrificio Y un corazón generoso Compartimos con el mundo Riqueza que Dios nos ha dado Transportando el crudo 35 años Eres el primero En nuestro Perú Eres el primero Mi Petro Perú Eres el primero En nuestro Perú Eres el primero Mi Petro Perú Mi Petro Perú Mi Petro Perú Mi Petro Perú